En realidad son quienes participaron con las Bísicas Rosas durante el evento de Pulmón Verde. En realidad no hay un primero, segundo, tercero y cuarto puesto, sino que se eligieron las mejores cuatro y se les otorgó. En sí son elementos didácticos para que los chicos jueguen y puedan divertirse y pasar el rato. ¿Y de alguna manera porque le aportaron el color a la bicicleta? Claro que sí, eso fue un poco la idea nuestra, la idea de la cooperativa, es que dentro de toda esa caravana que se forma el día de la bicicleta, que puedan participar bicicletas adornadas y todo lo demás. Este año fue el primer año que tuvimos una bicicleta que realmente tenía movimiento y tenía sonido, así que es una de las cosas que le aportó una novedad a esto. Bueno, y después los cheques a las instituciones, como se había comprometido la cooperativa, a los comedores infantiles, Pedro. Sí, de acuerdo a lo recaudado se distribuyó, ¿no es cierto? Por eso que pedimos que el año que viene por lo menos venga 1500 para que el reparto sea mayor. Aparte, este año también tuvimos ya los jubilados, también estuvieron en el acto, fue bastante lindo, ¿no es cierto? Es importante porque los comedores lo valoran mucho, recién veíamos cuando recibían los cheques, Pepe, para ellos es un empujón importante. Claro, por supuesto, nosotros por eso elegimos los tres comedores que no reciben subsidio, entonces todo hacen a pulmón, como ya te lo han dicho. Bueno, nosotros tratamos de ayudarlos por lo menos con algo, ¿no es cierto? Que creo que para una institución tan pequeña pero que hacen muchas cosas es bien, o sea, hace bien para todos, ¿no? Comedor de la Capilla Virgen de Luján. Bueno, recién decías que es importante este tipo de ayudada, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Nosotros suscitimos, gracias al aporte de la colaboración de la gente, donaciones y con más razón en estos eventos que aparte de hacer participar los chicos del comedor, tenemos la suerte de que la cooperativa nos apoya con estos 1.500 pesos que nos vienen muy bien para seguir con toda esta tarea. Carlos, ¿cuántos chicos tienen? Tenemos 22 chicos que le damos la cena y merienda también al mismo tiempo, todos los días, menos a hoy domingo. ¿Dónde funcionan? En el comedor de la Capilla del Banal. Bueno, 22 chicos que son de ahí del barrio. De ahí del barrio, sí. ¿Es solamente la merienda y la comida o algún tipo de apoyo escolar, alguna cosa? Sí, tenemos una chica que le da apoyo escolar, le da computación también. ¿Representando a qué comedor? Comedor Virgen del Valle, Villa Argentina. Bueno, también una ayuda importante. Bastante importante, un empujón hermoso. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora con 22 a 25 chicos, tenemos el comedor todos los días, de lunes a viernes. ¿A mediodía? No, a la tarde, cuando salen del colegio, a las 6 de la tarde. ¿Qué le dan? ¿La cena también? No, le damos un solo día, tenemos cena, que se cocina el día miércoles, los demás días se dan la leche, la merienda, sí, con sándwiches de mortadela, fiambre, queso dulce, como el mate cocido. Colabora también. Sí. La gente, sí, bastante colabora. ¿Dónde funcionan? En la, al lado de la capillita. Al lado de la capillita. Los que quieran colaborar, ahí pueden ir yo. Y a la tarde, después de las 6 de la tarde, siempre hay gente. Norma, ¿a qué comedor representan ustedes? Nosotros a la parroquia de la Merced, de la parroquia de la Merced del Barrio Sur. Bueno, es un aporte importante. Muy, muy importante, sí, nos viene muy bien, con lo caro que está todo, o sea, para llevar adelante el comedor, así que muy agradecido, porque la cooperativa todos los años nos da una buena parte de dinero, así que muy agradecido a todos. Siempre hace falta, ya que la tesorería, la parte de finanzas, siempre bienvenido el dinero. Siempre viene bien y estamos muy agradecidos por esto, seguro, seguro todo apoyo viene bien. ¿Cuántos chicos tienen? 80 tenemos, más o menos, porque nosotros tenemos la modalidad que vienen a buscar la leche y se la llevan a su casa, o sea, la merienda se la llevan a su casa. ¿No la hacen allí mismo? La preparamos ahí, pero viene la familia, alguien de la familia, y lleva para la cantidad que son en su casa, ¿no es cierto? Por eso digo, pero no usan el comedor, sino que la llevan a casa. La llevan a casa, comparten en familia toda la merienda. ¿Y esto es todos los días de lunes a viernes? Todos los días de lunes a viernes, sí. Bueno, lo mismo que dijimos con la otra gente, obviamente que funcionan allí en el comedor que está en la capilla. En la capilla, sí, sí, sí. Y los que quieran colaborar, allí lo pueden hacer. Seguro, seguro, con la capilla se comunican, y nosotros, con la parroquia de la Merced. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!